Buenas tardes a todos, a mi es un enorme gusto estar en esta facultad, he aprendido mucho de su profesor y profesora, empezando por Adriana, pero de Adriana aprendí en la facultad que letra, Adriana no se acuerda de mi, no sabía por qué acordarse mucho de mi, porque tuvimos poca interacción, pero cuando yo estaba en el tercer semestre de la carrera de pedagogía, en el proyecto de alternativas pedagógicas en América Latina, en ese momento un proyecto fascinante, de estar buscando todas las experiencias de educación popular alternativa que se habían hecho en América Latina y que fue verdaderamente importante, yo en ese momento no tenía ni idea de lo importante que sería, pero no fue para mi formación y bueno, desde entonces quedó la manía de estar buscando, pues cómo construir historia de la educación, cómo buscar alternativas pedagógicas y dentro de los proyectos políticos que existen y bueno, por supuesto, defender la educación pública y gratuita. Yo quiero hablarles un poco, una pincelada nada más, de lo que ha sido la reforma educativa en México durante los últimos años y que se relaciona, tiene cosas en común con lo que sucede en otras partes aunque no se planteen como reforma educativa. por algo están ahorita en las calles de generos los institutos de profesores, ¿no? en México, pues así hemos estado también en la defensa de los docentes. Les cuento muy rápidamente. En 2013 empezó en México una reforma educativa que buscaba, según se decía, oficialmente mejorar la calidad educativa y se sabe que todas las reformas se cambian, muchos de los engranajes del sistema educativo, hubo cambios constitucionales, cambios institucionales, hubo movilización de maestros, hubo represión, hubo una devaluación de la imagen social del magisterio muy muy fuerte manejada por los medios y que favorecieron que se pudiera reprimir el movimiento de los maestros entre otras cosas. Esto fue además en el 2014 la desaparición de los estudiantes urbanistas de Ayotzinapa, entonces todo esto estaba mezclado en el ambiente, ¿no? Pero había un ataque muy fuerte a los maestros. Entonces, bueno, esta reforma remueve muchas cosas, pero en las reformas educativas también hay cosas que se mantienen, que son silenciosas y que van avanzando a pesar de todo el movimiento que se genera alrededor. Y pensar en estas cosas que se quedan en silencio es muy importante en el momento actual en el que va a subir un nuevo gobierno, el gobierno de López Obrador, un gobierno de izquierda que plantea echar para atrás la reforma educativa del 2013 y que hay que pensar mucho en qué de la reforma se puede quedar o no se puede quedar, o más bien, qué se está quedando o qué se puede quedar sin que nos demos cuenta de ello y que puede marcar continuidad en el sistema educativo con una tendencia a la mercantilización cada vez más fuerte. Esa es mi preocupación. Bueno, en la reforma del 2013 el punto nodal fue establecer un sistema de evaluación del desempeño de los maestros. Es lo que estaba en el centro. Y a mí me llama mucho la atención, aunque la evaluación ha estado muy presente en las políticas educativas de muchos países durante varias décadas ya, con fuerza, me ha llamado la atención ahora en Claxo que se habla de cómo hacer sistemas de evaluación alternativos a los que marcan otras disciplinas científicas o los países con mayor hegemonía. Sin embargo, no hay un cuestionamiento, no he escuchado, a lo mejor sí lo hay y yo no lo he escuchado, un cuestionamiento a lo que es la evaluación y por qué el Estado tiene que estar evaluando, por qué no poner en duda la cuestión de la evaluación en sí, por qué la necesidad de ello, por qué no invertir todo lo que invertimos en evaluación, invertir lo mejor en formación de maestro con una mayor seriedad que la que se está dando en todos nuestros países en América Latina. Bueno, la evaluación desde mi punto de vista en México fue una estrategia para romper con los pactos que había entre los líderes sindicales y las autoridades educativas. En México hay un sindicato, que es un sindicato corporativista vertical, único, de afiliación obligatoria y sobre todo la evaluación fue una intención, tuvo la intención de abaratar el costo del sistema educativo, una posibilidad que se abrió cuando se modificó la Ley Federal de Trabajo, que facilitó medidas de precarización del trabajo en general. De manera que los maestros perdieron su definitividad, ahora tienen que hacer evaluaciones de desempeño para poder continuar en el trabajo, esto afecta a los que fue retroactivo, entonces empezó a afectar a los maestros que ya tenían definitividad y bueno, se vio de una manera diferente a los maestros que cubrían interinatos y que no logran obtener plazas a menos de que hagan negociaciones con el sindicato. Entonces ahora se plantea el cambio radical de este sistema de evaluación de maestros que ha hecho que muchos se jubilen, que muchos salgan del sistema, que haya un desequilibrio en las relaciones de los maestros, es decir, en las escuelas porque han quedado muchos directores jóvenes con plantas docentes antiguas, al salirse tantos maestros han quedado las escuelas sin las plantas docentes completas o escuelas en donde hay tanto personal nuevo que no hay rutinas que mantengan una continuidad del trabajo escolar. Entonces todo esto se quiere echar para atrás, sin embargo lo que está quedando fuera del debate como si fueran cosas que no aparecieran, son varias cosas que me parece que son fundamentales. Algunos de ellos son el programa de las escuelas que funcionan en malas condiciones materiales, las escuelas de tiempo completo a las que no se ha dotado del personal y condiciones que requieren, los directores que tienen que hacer gestiones en distintos programas para obtener recursos y luego organizar actividades para recaudar fondos con los padres de familia, porque de todos modos los programas están estructurados de tal manera que hay necesidades de las escuelas que nunca se cubren. La autonomía de la escuela, la participación social y el financiamiento según programas específicos son algunos de los elementos estructurales del sistema educativo que no se han debatido a fondo, se siguen manteniendo con un impulso creciente desde los años 90 y que en realidad podrían remarcar la tendencia a la mercantilización de la educación pública y poner mayor en riesgo la gratuidad de la educación. Y bueno, pues eso es una misaladita de la escuela. Gracias. 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 Gracias.